Nunca fuimos, el pueblo señalado, pero nos matan en señal de la cruz. Guillatún en la costa, para poner tranca a la miseria, cada cierto tiempo, los huidichiches de la costa desclavan de sus rucas las penas, se descuelgan de la historia y a Pucatrigüe llegan, espantando con el guillatún al maligno espíritu del hambre que va en estampida por la cordillera, los huidiches y el mar en vigilia comulgan tiempos de miseria. La voz de mi padre, el lenguaje indómito, nace en mis versos de la prolongada noche del exterminio. Los cantos de José Loi, vuelven en primavera, donde el campo generoso honra con los árboles el paso inmortal de mis abuelos. Los cantos de mi padre, cuando borracho de sueños, en el país de mi infancia, me enseñaba la ruta que sigue en las estrellas. A veces, lágrimas traían las noches de invierno al enseñarme a descifrar los cantos de la montaña, a comunicarme con los pájaros en su idioma infinito y a entender el mensaje del viento en remolinos sobre el río. Ahora, acuñado sus cantos a mi vestido, digo, la primera escuela de mi raza es el fogón en medio de la ruca, donde arde la historia de mi pueblo. Gracias. 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 Gracias.